Y ahora voy a contarles la historia de un lindo patito Que no se quería casar Ah, pero como bailaba Vaya mi sapito cuacuac Señores voy a contarles un caso particular Señores voy a contarles un caso particular Gocemos todos contentos este ritmo tropical Gocemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Que de verlo daba risa y en parte daba tristeza Que de verlo daba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se calzó el patito Después de tanto nadar por fin se calzó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Que de verlo daba risa y en parte daba risa y en parte daba risa Y en parte daba tristeza Que de verlo daba risa Y en parte daba tristeza De ver al pobre patito Como metía la cabeza De ver al pobre patito Como metía la cabeza Después de tanto nadar Por fin se casó el patito Después de tanto nadar Por fin se casó el patito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito Y nuevamente Exagérale Freddy Exagérale Y no la dejes solitita Calistrillo Porque si la dejas Ya sabes A correr ¡Suscríbete!